¿Quieres animarte a preparar estos deliciosos panes? Y miren, miren estos panes de pancho, de hot dog. Miren la masa amigos, miren que suavidad. Miren, súper espositos. Así que amigos, vamos a los ingredientes y la preparación. Bueno, acá tenemos los ingredientes. Tengo 350 gramos de harina, 230 mililitros de leche tibia, acá tengo 20 gramos de levadura fresca. Si no, van a usar 4 gramos más o menos de levadura granulada. Vamos a utilizar 25 gramos de azúcar, 30 gramos de manteca que está semi blanda, temperatura ambiente, 5 gramos de sal. Así que vamos amigos, yo lo voy a hacer con la amasadora, pero lo pueden hacer a mano perfectamente, amasando más cantidad de tiempo. Bueno, acá tengo un vaso donde voy a agregar la levadura. Vamos a agregar 2 cucharaditas de harina, ahí, 3 cucharaditas de harina. Vamos a agregar el azúcar y vamos a agregar un poquito de la leche que tenemos acá. No toda, un poquito. Entreveramos bien y vamos a dejar que esta levadura se active. Lo primero que vamos a hacer, acá en la amasadora voy a agregar la harina. Si no tienen amasadora, como les dije, lo pueden hacer a mano en un bol. Vamos a agregar la sal. Entreveramos nuestras preparaciones. Y acá vamos a agregar la preparación de levadura que teníamos activada. Ahí. Y vamos a ir agregando de a poco la leche, a medida que vamos a ir batiendo. Y vamos a empezar a batir. Recuerden que la leche tiene que estar tibia y ahora sí vamos a hacer una masa. Luego de que la batimos por un ratito, vamos a agregar la mantequilla. Recuerden que la mantequilla debe estar a temperatura ambiente. O manteca, como le decimos acá en Uruguay. Creo que en Argentina también es manteca, así que coméntenme. Y ahí vamos a seguir batiendo la preparación. Miren amigos, ¿ven que la masa se empieza a despegar de las paredes? Esa es la consistencia con la que debe de quedar. Así mismo, si la están amasando a mano, cuando la masa se le empiece a despegar de la mano, es porque la consistencia ya está. Así que la vamos a sacar de acá. Vamos a poner harina en un bol y la vamos a pasar al bol para dejarla reposar unos 15 a 20 minutos. La vamos a sacar de nuestro bol. La vamos a poner acá. Miren que linda masa. Cuando queda así, una masa que no se pega, que se deja de despegar de las paredes del bol o de nuestras manos cuando están amasando. A lo primero les va a quedar una masa blanda. Pero luego van a ver que empieza a despegarse por el mismo gluten que se activa. Así que ahora lo que vamos a hacer es vamos a tapar esta masa con film y la vamos a dejar que esta masa se relaje, descanse, que leude aproximadamente unos 30 a 40 minutos. Así que volvemos. Bueno amigos, ya han pasado un poco más de media hora, unos 40 minutos. Ya he dejado leudar la masa. Y miren, miren el resultado de esta hermosa masa. Miren. Vamos a sacarla de acá. Miren, miren que hermosura. Y vamos a formar bollitos con esta masa. Vamos a separarla en bollitos. Siempre con un poquito de harina. Y vamos a formar así, bollitos. Ahí. Más o menos que queden todos del mismo tamaño. Pasamos a un costado y ahora lo que vamos a hacer es vamos a estirar estos bollitos. Luego que lo estiramos lo vamos a enrollar así, de esta manera. Ahí. Y acá al cierre le hacemos un pellizquito así. ¿Ven? Para que quede bien cerrado. Y lo vamos a poner en nuestra fuente así, con el cierre hacia abajo. Déjenme mostrarles de vuelta, amigos. Tenemos la masa estiradita así, de forma prácticamente rectangular. Enrollamos, así de esta manera. Aquí donde tenemos el cierre lo que hacemos es pellizcarla bien así. La unimos bien, bien. Como para que no se abra. Y ahí. Cerramos los bordes. Y ahí tenemos nuestro pan. Les voy a mostrar la bandeja. Miren, yo lo he puesto en una bandeja que tiene rocío vegetal por debajo. Así. Lo dejan con una separación de un dedo más o menos. Bueno, porque recuerden que estos pancitos tienen que levantar ahora. Y acá me van a entrar unos cinco pancitos. Lo vamos a tapar con film. Y ahí lo vamos a dejar que estos pancitos dupliquen su volumen en un lugar templadí. Y lo vamos a dejar que duplique su volumen. Así que volvemos. Bueno, miren. Miren lo lindo que han quedado estos panes. Ahora sí como está. Lo vamos a poner en el horno. En el momento que esté dentro del horno estos panes. Los vamos a rociar con un poquito de vapor. Y nada más. Van a ir a un horno precalentado a 180 grados. Por aproximadamente unos 35 minutos. Así que volvemos. Y miren amigos. Qué deliciosas que quedaron estos panes de pancho. Vamos a pasarle un poquito de mantequilla que ya tengo por acá. Así. Para darle un poquito de más brillo. Por encima. Así. Lo vamos a desmoldar. Y los vamos a dejar enfriar en una rejilla. Y eso es todo. Ya tenemos listos nuestros deliciosos pan de pancho. De hot dog. Como le quieran llamar. Vamos a desmoldarlos. Y lo vamos a poner a enfriar ahí. En una rejilla. Amigos. Y déjenme mostrarles estos panes. Miren. Uy. Miren estos panes de pancho. Qué rico. Miren. No me digan que no se les antoja. Estoy listo para mí. Qué miga. Miren qué miga. Vamos a cortar uno para que vean cómo quedaron. Miren. Si llegaste hasta aquí y te gustó el video. Te pido que te suscribas. Que actives la campanita de notificación. Para que YouTube te avise cada vez que subo un video. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Por ser parte del canal. Por dejarme tu comentario. Por compartir en las redes sociales. Vas a ayudar mucho a seguir subiendo contenido como este. Sin nada más que decirle amigo. Nos vemos en un próximo video. Los saluda Rosana. De tu canal Cocina Fácil. Nos vemos amigos. Adiós.